Agradecida de participar en este encuentro de mujeres negras desde el Uruguay. Es necesario que tengamos redes y alianzas y se realicen articulaciones entre las sociedades civil uruguayas y brasileñas y del cono sur para fortalecer a todas las mujeres negras en las realidades que vivimos cada día. A todas nos atraviesa el racismo, la desigualdad, nos atraviesa la discriminación, la violencia de género y a través de estos encuentros nos empoderamos, nos enriquecemos y nos fortalecemos desde lo interno hacia afuera para llevarlos a nuestro país y compartir con nuestras hermanas negras. Vamos juntas y más fuertes, estamos a mil Mulheres negras movem el Brasil 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 Gracias por ver el video.